Por lo que me has comentado de tu corazón Debes dejarla ir y entregarte del todo a tu nueva ilusión Y dejar de sufrir Yo no he podido del todo arrancarla del pecho Aunque otra mujer yo amo, me gana el recuerdo Me la mantengo en guerra con mis pensamientos Y dibujo sus besos y vuelvo a creer que la quiero La quiero No nos te dejes llevar, Dios te quiero Alisa que ama, dale más que un beso Dale certeza que es dueña de tu corazón Te juro amigo que lloro y lo intento Quiero dejar ya de estarle escribiendo Pero cuando soy más fuerte recaigo en mi error Y le digo que aún no lo olvido Que yo no lo arranco de mi corazón Allí es donde yo entro como amigo a decirte que no, no, y no No, no te dejes llevar, Dios te quiero A esa que ama, dale más que un beso Dale certeza que es dueña de tu corazón Y brindale tu amor Jorjito, yo sé lo que dueña de tu corazón Jorjito, yo sé lo que duele, pero déjala ir Te hice en el ayer y ella se aferra a mí Deja ese miedo egoísta y renuncia a sus sueños Y ella merece ser libre, volar e irse lejos No, no la pruebas, juguete de tus sentimientos Llama aquella que cuando la miras Se siente no bello No, no te dejes llevar, Dios te quiero A esa que amas, dale más que un beso Dale certeza que es dueña de tu corazón Dejo amigo que lloro y lo intento Quiero dejar ya de estarle escribiendo Pero cuando soy más fuerte, recaigo en mi error Y le digo que aún no la olvido Que yo no la arranco de mi corazón Allí es donde yo entro como amigo A decirte que no, no, y no No, no te dejes llevar, Dios te quiero A esa que amas, dale más que un beso Dale certeza que es dueña de tu corazón Y brindale tu amor Gracias por tus consejos, compañero